Ahí va, ahí va. Señora, ya no para acá tantito. Señora. Venga, le paso el micrófono para que yo se lo siga. Sí. A ver, a los presentes de compañeras y compañeras es más fácil. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Navarro Rodríguez. Y estamos buscando una regiduría. Mi nombre es María Débora Félix Aguilar y me voy a presentar a los compañeros. Voy a la Diputación por el Distrito 17. Claudia Patricia León Cimental y para Regidurado. A Bernardo Amaya Cabrillo para Cinticó. Ramón Fernando Arviso. Buenas tardes, soy Román Chávez López, estoy buscando una regiduría. Soy Juan Manuel Antillo Ortega y estoy buscando una regiduría. Carmen Guerrero, candidata a diputada local por el Distrito 16. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan Erendira Bustamante Machado y voy por la Diputación Local del Distrito 15. Buenas tardes, soy Ana Leticia Félix Romero y voy por la Diputación Federal del Distrito 06. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Índez Cascón Ortega y voy buscando una regiduría. Mira lo. Aplausos. 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 tomen protesta.